Gracias por ver el video. ¿Están de acuerdo? Luego se hace el pinche slam, se hace el baile y van a empezar a madrigarse. Mejor no les ponemos rocos, porque si no se van a madrigar. Estoy, me queda de madre bien, pues estoy, no sé, pensando que se van a agarrar a putazos. ¡Levante la mano! ¿Quién va a bailar nada más? ¿Quién no va a aventar putazos? Pues, porque Xochimilco es rockero de coraza y no podría faltar, porque hoy nos vamos a complacer después del tema, la música de rock and roll. Así es que, nos vamos a bailar este tema sabroso. El tema nos dice más o menos acento de la música ecuatoriana, para bailar y gozar en este programa súper especial. Recuerden que nos vamos a estar, este, bueno pues, complaciendo, ponla de salcita, apándome, ya lo que sí, para recordar los buenos tiempos. Y después viene la música de rock and roll. En especial para patrón de mi comadre, mi marquitos que está con nosotros. Y mi marquitos, el arcoví, gran medito, son heredas, como siempre apoyando a San Diego Mágico. Muchas gracias, y nos vamos a bailar, ese tema nos dice. Escucha. Para la gente de aquí, nos recuerdo, les sientes bienvenidos. Vamos a bailar. Arturín, aquí en la cabina de San Diego. Por favor, Arturín. Las hachas llamándome. Recuerden ese tema. Esa noche. Vamos a bailar. Valer, güey. Esa noche presente. Como dice. Vamos a bailar. Vamos a bailar. La luz para chicharrón. Para todos en chavito. Vamos a bailar. 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 sí señor el sabor como dice amándome ¡Qué rica te ves! ¡Qué rica te ves! ¡Abrándome! ¡Sí, señor! ¡Para grande! ¡Eres un ser para Claudia! ¡Te acotaste de nuevo en tu casa! ¡Te pediste de nuevo a mi lado! ¡Te acotaste de nuevo a mi lado! ¡Te acotaste de nuevo a mi lado! ¡Eres un ser para mi compadre! ¡Qué rica te ves! ¡Cómo al ir, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué rica te ves! ¡Qué rica te ves! ¡Así, señor! ¡Qué rica te ves! ¡Sao! ¡Para la gente de... ¡Eres un ser de a secas! Y se enterra Como dice Otro cachito de amándome Si señor Ahora Vamos a ir Por qué sufrir, por qué llorar Los niños se derrumban Acaban de llegar Editors very soon El real Hoy con el mágico Editors Si señor Vamos a ir Vámonos con ritmo Como dice Amame Que rica te ves Ahora Que rica te ves Sonido mágico Si señor Con un lápiz escribí Con un lápiz Con un lápiz Con una esposa Lo borre Oye y ven Nunca Pero nunca te lo ven Eso lo dice el chasco Siempre sonido mágico Ese es el sabor de Xochimil ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡Vamos a bailar! ¡La querida se dice la pequeña! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mal negro! ¡Mil barrano! ¡Ese es un tío! ¡Mil barrano 377! ¡Es siempre presente! ¡Disco móvil gama! ¡Ahora! ¡Y al carro! ¡Sonidos secos! ¡Como dice! ¡Pan bebé! ¡Buenas noches! ¡Sí, señor! ¡Vamos a bailar! ¡Qué sabroso la quinientos chicas! ¡Oye! ¡Sí, señor! ¡A el famosísimo Sorriso! ¡Vamos! ¡A la ingeniería de iluminación! ¡Con el asistio competitivo! ¡Oye! ¡Como dice! ¡Sí, como no! ¡Para congarnos! ¡Esa noche! ¡Para Jackuck! ¡Nos, señor! ¡Para Yanmel! ¡Sí, señor! ¿Cómo dice? Ahora Sí señor Ahí está ¿Para quién? Para el Célus Mix Tomado Esta noche Sí señor A bailar Salsa sabrosa Un refresco o algo O una chera ¿Cómo dice? Amándome Palamaría Gracias por el traguito Como dice Amándome Seba Al cero es a su familia Familia de herrero Seus Mix Ya lo dijo mágico Ya lo dijo Mando y compadre Sonido Llampé Esa noche Para los sonidos Sensaciones